La Academia Mexicana de Criminología es una organización de expertos en criminología, todos ellos dedicados al análisis criminológico del sistema de justicia penal. Fundamentalmente están integrados aquí muy pocos miembros. El presidente fundador, el doctor Héctor Chincoya Teutlis, ha dado la tarea de integrar en este círculo de estudio a las personalidades más importantes de la academia, tanto en México como en el extranjero. La participación más importante, reciente, como miembro honorífico de la academia es el doctor Eugenio Raúl Zaffaroni, un penalista importante a nivel internacional. En diciembre entrará también en la misma calidad como miembro supernumerario la doctora Lola Nillar de Castro. Nos dedicamos al análisis del sistema de justicia penal desde la vertente sociológica, política, filosófica y jurídica. Chay Criminólogo, haberse dedicado a la criminología, ser invitado por alguno de los miembros ya de número de la propia academia, ser aceptado por todos los miembros restantes de la academia y después ya en el proceso formal de ingreso, dictar un discurso de ingreso, escoger alguna persona que sea la responsable de responder el discurso y en su caso ser aceptado como miembro de la academia. Es un grupo de expertos muy reducido porque la idea es que solo personas que exclusivamente se dediquen al análisis criminológico pertenezcan a este grupo. Me invitaron a ser miembro de número, la invitación surgió a partir del presidente fundador, los 11 miembros actuales aceptaron mi incorporación debido a mi currículum y he de ser sincero, gracias a la bonomía de cada uno de ellos. El discurso de ingreso va a ser el 9 de noviembre a las 6 de la tarde en el Salón de Actos y el tema central es sobre los problemas de integración del objeto central de la criminología. Los avances más importantes de la criminología en México y en el mundo están referidos al análisis sociológico-jurídico del sistema de justicia penal. Tuve este año la posibilidad de hacer una estancia en el Instituto Max Planck para Derecho Internacional y Comparado en Friburgo, Alemania y tuve la oportunidad de revisar la parte más importante de la producción bibliográfica a nivel de revistas internacionales especializadas en el área de criminología y pude percatarme de que la parte más importante, lo mismo que en México, se ha dado en el ámbito del análisis socio-jurídico de la criminología, tanto desde el punto de vista cualitativo como cuantitativo. Estos dos puntos, el incremento de la actividad delictiva, tanto en la frecuencia como en el uso de la violencia, de la delincuencia organizada fundamentalmente, ha sido un aspecto importante porque ha sido una beta muy rica para realizar exámenes socio-jurídicos. Pero por otro lado, también los avances de la sociología, de la teoría crítica, han dado argumentos importantes para examinar no sólo la aplicación del sistema de justicia penal, sino los argumentos fundamentales en el marco del Estado de Derecho, del Estado Constitucional en términos de Ferraioli, por ejemplo. En la academia se privilegia el análisis de todos estos sistemas y también se realizan, a petición de parte, en ocasiones, estudios específicos en cada una de las áreas. Es un gran honor. No me esperé nunca que me fueran a invitar porque, bueno, en él existen profesores míos, paradójicamente compañeros, pero sorprendentemente algunos alumnos míos, entre ellos el presidente de la propia academia, es quien me hizo la invitación desde hace algún tiempo y tuve necesidad de escribir un discurso que estuviera a la altura. Para mí es un privilegio y un honor, sobre todo por el prestigio académico de las personalidades que integran este grupo.